No me beses Por favor, hace tiempo no como ni duermo De pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postarado En la cama de un viejo hospital Ya la ciencia me ha desahuciado Contagioso y malo, dice que es mi mal Ya la ciencia me ha desahuciado Contagioso y malo, dice que es mi mal Ser tíxico es mi mal, horrible es mi dolor La ciencia no puede salvarme Sin saber quién será la dueña de mi amor Para poder consolarme Ya no vengas, no vengas a verme Hoy tengo en el pecho un fuerte dolor Estoy frío, no puedo moverme Tápame la cara, hazme ese favor Ser tíxico es mi mal, horrible es mi dolor La ciencia no puede salvarme Sin saber quién será la dueña de mi amor Para poder consolarme Ya no vengas, no vengas a verme Hoy tengo en el pecho un fuerte dolor Estoy frío, no puedo moverme Tápame la cara, hazme ese favor